Muy buenos días, después de un mes de estar incomunicados por la zona de Santa Rita y agradeciéndole al doctor John Freddy Rendón y al DAPAR y al señor gobernador por su colaboración, hoy nuevamente retorna a nuestra comunidad el alimento. Dos escaleras y dos bolquetas llevarán alimentos hoy a nuestra comunidad. Agradecemos a todas las personas que han tenido paciencia, a la ayuda del señor alcalde y de todos y cada uno de los que han tenido que intervenir en esta magna obra. Esperamos poder seguir contando con ustedes, que Dios los acompañe y los bendiga siempre.